En el estado de Michoacán crece la pandemia, al aumentar a 88 defunciones y 945 contagios por COVID-19. De acuerdo al comunicado técnico emitido por la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas en la entidad se han registrado 47 casos nuevos por coronavirus y 3 defunciones adicionales. Michoacán cuenta con 66 municipios que registran casos positivos de COVID-19 de los 103 en el estado, que representan 58.4% del territorio. Además, la Dependencia de Salud informó que el número de personas recuperadas por el virus es de 340.